A quién van a engañar ahora tus brazos A quién van a mentirle ahora tus labios A quién van a decirle ahora te amo Y luego en el silencio pegarás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Arrasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora qué? Y quién te escribirá poemas y cartas Y quién te contará sus miedos y faltas A quién le dejarás dormir en tu espalda Y luego en el silencio pedirás que quiero Y tendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y si él olvidará la vida amándote ¿Ahora qué? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Oh, tu besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Que es imperio, calavera So A quién le dejarás tu aroma en la cama A quién le quedará el recuerdo mañana A quién le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Y detendrá el tiempo sobre su cara Y pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote Ahora a quién Ahora a quién Ahora a quién Ahora a quién Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso Un beso va al alma y el día hay más mil besos que pudo ser ¿Ahora quién? Si no soy yo, te miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y loquito Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso Un beso va al alma y el día hay más mil besos que pudo ser ¿Ahora quién? Un beso va al alma y el día hay más mil besos que pudo ser